y hola amigos y amigas, parceros y parceras, mucherejos y mucherejas como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé bueno mi gente estamos aquí en el gran truce sumo vector 2 y pues vamos echándonos una ruta para buenos aires y vamos a ir hablando sobre doble remolque que me han preguntado y y sobre una posibilidad que no es ni tan loca pero si un poquito pero no tanto o entonces está lloviendo aquí en el gran truce sumo vector, anda lloviendo, ah no de hecho ya escampo vea aquí cae la pega también, escampo ahí mismo quien lo diría ay yo no pague hoy esa vaina, si la pague asunto yo no se, jaja no se fuimos, no mentiras, si, 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 si sepaco venga, esto está comandando ah bueno entonces, vamos con un w remolque, vamos con este pintazo de camión excelente bueno esta skin, esta skin, esta skin, esta skin, esta skin, esta skin, esa skin no se quien la hizo eh, la skin de los despedos, esa parte de la skin de carrocería y la skin del interior también en esa parte las skin las conseguí en el discord en el discord server de gran truce sumo vector 2 en un disco server, en la descripción está por si alguno desea entrar bueno, espere yo por aquí bueno, y más que el creador de la skin de la carrocería, sería reto mini-177 de más el del interior, pues, baila porque no se bueno, si se ve el interior en el espejo si era Steven Steven 100, no se que no me acuerdo el numero exacto jaja y el interior, pues no se no vi como marca ya con el interior ay, ya se largó otra vez a ver bueno, espere yo hacer alejo un poquito esto porque no me gusta esto así ah, ahí estamos bien ahí estamos menos no, mientras nos acerquemos un poquito más está muy lejos un poquito para acá ahí, ahí si creo que estamos bien si bueno, vamos encendiendo motor son las 3 y 14 aquí en el fuego pongamos limpiabrisas limpiabrisas rápido listo vamos saliendo vamos a ver si ponemos luces ajá ajá oye, ahí si aquí funciona aquí no me ha funcionado primero esto bloqueo y desbloqueo no, aquí como que no funciona eso no, aquí como que no funciona eso no, aquí como que no funciona el boom de las luces parpadeantes bueno, sigamos entonces al fin y al cabo o no se, no se pero nunca, ese camión nunca me ha funcionado bueno, ahí es el camión de bombepe y estacionado y no fuimos, let's go esperamos que pase el escambio dejemos que pase el escambio no hay una parte del escambio no ah no, si por allá hay una uy, que es porque esta pitando esto dígame, que problema hay espérenme me está dando una falla de esto voy a entrar la gas vamos ya ya vamos se esta sobre calentando muy rápido porque hombre,kslace se chocó se dañó que no por si yo no hace a que está que lo que pasa una amiga que camiones ha llevadísimo si como que se ha llevado se da sobre calientan apenas comenzando pero porque está sobre calientado pues se dañe 20 la oro que un cambio 9 luego 9 lo que es no es eso ya es otra vaina vamos a decir cómo está el líquido líquido pues que está también poquito el líquido de refrigerante refrigerante preciosa patata vamos a ir el aceite el aceite si estaba bien la gasolina muy bien de gasolina para más a ver tanquemos la gasolina y listamos para arriba bueno espero que que no sea que ventilador esté malo porque si está malo necesito pasar a esta guerra y ya me cuyo eso no está pitando así que me cuyo vamos a ir pongamos direccionales no viene nadie para allá tampoco viene nadie para allá y vamos aventémonos y les voy y ya empezaron a chirrear las llantas de allá atrás del remolque ay hermano que le pasó el escaña ese es el escaña que estaba saliendo ahora que nos encontramos ahora rato uy no tremendo trancón hizo esta gente aquí le digo ahora de pronto ya pasa pongamos intermitentes ay susurro no por ahí no hay paz y la única la única salida que dejaron se encontraría no hombre yo si no se puede creer pero que le pasó al escaña golpeó al escaña bueno no sé el internacional que vimos cuando estábamos saliendo era este sabe que ya hemos pasado delante de ese internacional ah esto ya lo ha pasado no pues que todos están pegados mire se le pegó al internacional el internacional decidió derecho se estrelló con la barrera después llegó el escaña y prum y se atravesó ahí no aquí no hay paso por ningún lado estamos llevados vamos a meter por el monte no me enteras no ajá ajá bueno ya sé qué hacer vámonos en contravía no pues que yo ahora me atoro yo aquí porque este doble remolque ah sí sí pasa sí pasa sí pasa sí pasamos sí pasamos vale chino que usted pasa es un crack somos crack pero ya que ahí sí hay que retroceder retroceder un poquito ahí bueno y si quiera nadie venía subiendo yo espero que no venga nadie subiendo hasta que yo base hasta abajo listo aquí tenemos intermitentes y ahora abrámonos bien aquí quedo con el postre de luz no hubo y otra no hubo y otra tocaba hacer eso sí o sí sí o sí nos tocaba hacer eso ay papá salimos bien migrados de ese estrellón allá allá le llamé tráfico el tránsito de todo papá la policía le llame todo pa que le llame hasta la grúa gratis bueno nosotros ya no seguimos aquí vemos luces nos vamos con las luces eh la luz de aquí papá de antes no da ay loco por qué me está pidiendo eso que me devuelva espérame que yo ya me perdí yo creo simón sí señor usted tenía que pegar era para el otro lado no 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 las creo sabe que ya éramos salido no éramos devuelto éramos pasado por rosario desvío de rosario y éramos integrado por aquí pero no caímos en cuenta de esas ay loco ahorita nos va a tocar devolver bueno ya que oiga todo por el tráfico todo por el tráfico tremenda vuelta no 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 tremenda vuelta y en contrario pues tampoco sería muy bueno entonces vamos hasta vamos a subir hasta ¿cómo es que llama? hasta la partida y ya retomamos carretera vamos a decir le aceleramos entonces bueno mientras tanto los que venían diciendo gente los que habían preguntado que que si se iban a poner el acoplado la carga de acoplado pues no sé no sé sinceramente no sé no sé si ahí si la iban a poner o no no han dicho nada por el momento pero de más que sí de más de más que sí entonces de más que sí pongan el acoplado para cuándo ahí sí ahí sí no me digan para cuándo porque pasa a veces si no sé si voy a poner el acoplado mucho menos para cuándo sale pero de que lo ponen lo pueden poner sabiendo que este juego tiene un mapa de Brasil oficial y en el mapa de Brasil se mueven mucho las cargas de acoplado entonces sí y aparte ellos ya saben así sus acoplados así como se enegran entonces su editor 1 entonces pues sí eso de que puede salir sale sale bueno y ahora esto crear camiones para el Gran Turismo Mector 2 o no mismo es una idea no muy loca no muy acertada pero es muy buena muy buena idea muy 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 buena idea bueno vamos a poner direccionales por aquí a ver no viene nadie no no viene nadie yo fue que apague la luz o qué sí ya tenemos la olimpia brisa ya no anda lloviendo que digamos hay que decir chirreo de esas llantas estresa y que uno la podía reparar pero no no sé no sé eso es un errorcito ahí pero es que hay veces se escucha más que otras veces mira ahí anda echando esas llantas ahí atrás pues yo lo veo por el retrovisor más no sé si el cancionero eso por el retrovisor yo sí lo veo eh yo no ve si miraba no miré si venía nadie pero no venía nadie menos mal bueno ahora sí ya tomamos carretera rumbo a buenos aires ahora pues nada seguimos derecho hasta llegar a buenos aires muy fuerte carril rápido ahí por ese carril de la izquierda porque vamos medio rápido vamos a 70 bueno entonces le seguimos ahí sabes que complicado mantenerse en el carrero en curva loco bueno entonces pues yo les digo si uno bueno la posibilidad de que uno pueda crear mods de camiones que no son oficiales de juego con eso quiero decir que por ejemplo en este juego que hay un camión que no hay aquí pongamos que el internacional si o no pongamos que el internacional del tráfico que no está aquí en el juego oficialmente bueno entonces digamos que que el que sabe pues desarrollar camiones y todo eso cree un creo que era un camión para el juego y que uno lo pueda equipar así como por ejemplo estero america trucemonitor que uno crea camiones muy bueno que uno crea mods de camiones aparte los que trae el juego base y los puede usar en el juego y todo eso muchos juegos ahora pues los modos se lo vi ahora muchos juegos ya integramos juegos android así que pues no sería ni tan descabellada la idea de crear mods de camiones de que uno mismo los pueda crear ya que bueno cuando saquen eso de crear mapa por ejemplo bueno no es un es un misterio de que el gran trucemonitor 2 tiene un parecidito como a la américa a la tds pues tiene un parecidito pues en en las opciones como de trabajo de carga y esto y eso si o no entonces por ejemplo en la tds se pueden crear mapas si aquí en el gran trucemonitor 2 también van bueno también se va a poder crear mapas uno mismo los va a poder crear y toda esa vaina entonces si uno va a poder crear mapas porque más adelante más adelante mucho más adelante no sé tal vez no mañana tal vez no este mes ni el próximo pero tal vez un año después de que el juego ya esté ya esté bueno ya que un año después cuando el juego ya compra cumpla un año ya había salido una play store o más quien se si pongan también una opción para que uno pueda agregar camiones modificados al juego entonces por ese lado no sería ni tan mala idea ni tan loca ni tan descabellado la verdad es una muy buena idea y porque yo digo que no es ni tan mala idea ni tan descabellado ya por ejemplo voy a poner el ejemplo de portombus monitor es un juego móvil y en ese juego por ejemplo ya uno puede crear mapas en ese juego uno puede crear mapas como uno lo quiera crear y todo eso solo es que uno los cree bien en como es que se llama este programa loco ya se me olvidó eso guarde pues que es que llama ay si se me olvidó bueno cuando no me acuerdo se lo digo al final con eso sirve para crear mapas crear camiones y cuanta cosa por ejemplo ahí hacia donde estaban los camiones del ATS y ETS así que pues está bueno bueno entonces al fin sigamos con el ejemplo no nos distraigamos por ejemplo entonces en el portombus en el editor uy su madre ese man me encierro listo ya salí bien salí muy bien librados pues entonces en el portombus se pueden crear mapas se pueden crear mods uno puede usar los mods que uno haya creado en el juego por ejemplo hay gente que bueno que creó un montón de mapas incluso el portombus un monitor tiene un mapa colombiano tiene uno peruano creo que hay uno ecuatoriano pero no estoy muy seguro el colombiano el mapa que tiene colombiano es un mapa beta es decir hoy en el canal del compa en el canal del compa y pues imagínese hay en el portombus ya ya se puede hacer eso la gente ya puede crear sus mapas tener la libertad de crear su mapa se propieza desarrollar enseño cómo y pueden crear los mods de buses que quieran o de camiones también entonces miren que los juegos móviles van también evolucionando entonces miren que es posible es posible que más adelante uno aquí en el gran trisómetro 2 también pueda crear eso crear mapas y crear sus propios camiones tuneados a su gusto bueno vamos llegando de pedazo no viene nadie por acá no entonces vamos a integrarnos pongamos freno motor vamos a ir frenando con tranquilidad ah otra vez bueno pongámosle un que a brisa de nuevo porque no para bello listo ya podemos quitar freno motor el chirrio de las llantas traseras no había sonado hasta ahora como que cuando uno va rápido no suena tanto bueno pero aquí para la izquierda no viene nadie integremos a la izquierda entonces ay ya me dio hipo hipo hipotenusa hipotendriaca hipotermia son palabras que riman con imposición no me entera no bueno eso le digo yo siempre que me hay hipo eso no le paren bolas bueno por allá atrás alguien anda haciendo intercambio le dice vamos a quién es ay no había nadie loco entonces ¿quién era eso que fue uy yo no sé yo ya estoy asustado pisémonos de aquí sigámosle más bien que ya prácticamente llegamos y estacionamos bueno entonces pues ahí ya tienen sobre doble remolque la posibilidad de que lo agreguen es muy grande aparte ya dijeron que remolque eso no quedaría en el juego y si más de uno y si bastante lo pidieron pues más rápido lo agregan ay caramba espero lo agreguen Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.